2015 es para Maestro del Tardo. ¡¡¡Guauve gente! ¡¡Guauve gente! ¡¡Guauve gente! ¡piuauve! ¡¡glegapemos que hermoso! ¡¡VamosACÓREA!!! stric терри отдemar 2015 rumbo recital Aquí los tenemos en el escenario Maestros del tango Hugo Rivas Muy buenas noches Vamos a ser breves Por las dudas trajo un machete Es chiquitito En primer lugar, el nombre de Hugo Rivas Que hoy está tocando conocer, ese no pudo estar El agradecimiento De Hugo, que es un galáctico De la música argentina El agradecimiento al jurado Que decidió que este Espectáculo fuera el mejor recital del verano El agradecimiento a Dios Que convenció al jurado para que nos Elijera También debemos decir que Compartimos este premio con el elenco Con Marcela Fiorentino y Jorge Álvarez Que fueron los cantores Que están aquí con nosotros Conocimos a nuestro talismán De la buena suerte A Jorge Boccacchi, un sinónimo de tanto A Felipe Traine A Luis Salinas Que participó de este espectáculo también Quiero particularmente Decir que esta es una noche muy especial Más de 20 años De trabajo de productor Están representados en este premio Gracias a mi familia Que amo profundamente a mis amores Carina Franco Dani A mis viejos Norma y Miguel Que me enseñaron el amor por la patria A mis hermanos David y Walter Que han sido siempre con pinches En las andanzas musicales También al teatro Mariano de los auditorios Mariano de Arrichón Carlos Sanzueta Pablo Martínez del Bosque Antes Gustavo Ciordano También como director Que siempre apoyó A maestros del tango Cinco años llevamos Con maestros del tango Y nos hace muy felices Poder hacerlo Humildemente un pedido Desde aquí Personal Desde el corazón Y desde el acompañamiento Al proyecto nacional y popular De en marcha en nuestro país A la señora presidenta Hay algo que corregir en Canal 7 Canal 7 Que es una gran programación Pero está faltando Un programa Del tango Está faltando Un programa del tango En la tabla pública Y eso es necesario Para la difusión De los artistas Por último Gracias A Leopoldo Federico Nelio Mar Que se fueron hace poco Y que desde el cielo Seguramente Nos están ayudando El miércoles que viene Si quieren ver La última función De los maestros del tango Julieta Hermida Juan Fermida En la bodega del auditorio Nos esperamos Gracias Por este premio Gracias por el tango Llega ahora el turno Del teatro alternativo Los nominados Son